Buenas gente, estamos aquí en Estepa de Sacilia, el primer mapa secundario. Este mapa fue creado para el debido de la clase secundaria, bueno, de hecho cuando tú coges la clase secundaria se te desbloquea el transporte de este mapa, ¿no? La verdad es que el mapa está muy bien, ¿no? He abercado muchísimos niveles, aquí lo veis que lo tengo que hacer. Bueno, sí, he hecho poquito, ¿no? Pero en verdad quiero volver a recordar las misiones, pero sí he hecho este mapa. Y vamos a ir a Templo de Pásper, misión, bueno, misión Mazmorra de level 45, la que he farmeado bastante, porque de hecho, mira, aquí ya empieza la gente chunga. Bueno, chunga, pero vamos, que aquí te tenías que parar. De hecho, esta Mazmorra se usaba para la Elite 50, cuando era muy difícil de conseguir. No la podía sacar en menos de 30 días. Y vamos a ver cómo está. En esta Mazmorra antigua el modo solamente tiene normal. Bueno, hay un montón de gente, no me acuerdo del drop. Así que vamos a ver, vamos a mandar a la gente, a ver, que me dicen, hola, ¿qué dropeáis vosotros? Blancos, ¿no? Sí. Hipótesis. Pues nada, de esta Mazmorra sí me acuerdo que la hacíamos con cuidado, ¿vale? Porque los que queréis venir y no tengáis mucho equipo, tendréis que daros cuenta de cuáles eran los que eran, eran, había unos, ¿vale? Que eran difíciles de matar, te ponían en unas sombras negras y te llegaban a silenciar y tal. Voy a ver si consigo que me lo hagan así, lo puedo explicar mejor. Silenciador, imagino que sea este. Es que había unos que invocaban a otros y cosas así. A ver. Solamente te acabáis aquí. De buff una más. Oye, pues me acaban de meter un golpe de 6k. Y de 13. Y han invocado a la sombra. Oye, pues mira, ¿no sabes? Teniendo toda la defensa que tienes y... Y joder con la Mazmorra, claro. Hay bichos y ataques que quitan por porcentaje de vida y claro. Este boss, este boss me acuerdo que lo hacíamos con un mago y tal para... Y luego uno lo iba corriendo, ¿vale? Porque era difícil. No sé, en esa época me imagino que pegaba. Tiene ya sus 300k de vida. Claro que ahora hacía así. Y cae para abajo. Pero tenía su vida ahí dura. Antes también se venía... Cogías todo esto y luego lo vendías fuera. Y farmeabas oro. El farmeo de oro... En esta Mazmorra y en Karin... Si era... Era bastante... Bastante normal, ¿eh? Bueno, vamos... Y esta Mazmorra me acuerde... De los pools, de ser bastante difícil... Matar a uno, venga a otro, no sé qué... Aunque no es una Mazmorra que sea necesario tanque. Más... Un buen DPS. Esta Mazmorra la verdad es que tiene más gracia, ¿no? Si vienes a hacerla con... Con equipo de... Con equipo de... De más o menos de este nivel y tal. Y que te sea difícil hacerla... Es... Es bastante más divertido. De hecho, hay servidores de Runners of Magic, ¿vale? Que no tienen... Todos los capítulos y... Pues bueno... No tiene todos los capítulos y... Claro, y estas Mazmorras son las difíciles. Aquí se difulca el camino en dos. Tenemos aquí... A ver... Que me sitúe... Tenemos este... Que solamente te lleva a más pools... Y... Bueno... Más pools y tal... Y luego tenemos el otro camino... Que te... La verdad es que... Si os dais cuenta, ¿no? Por los... Por los vídeos que he puesto... Que... Las Mazmorras van... Antes las hacían más... Laberinto... Luego te perdías... Este voz... Este voz... Me acuerdo que metía un pedazo rayo... Que era frío... Que era frío... Que era frío... Que era frío... Cagarte, cagarte lo que metes, anda, ah, ahorita ya dormí, ya, ya he hecho suficiente daño. ¿Has visto? O sea, más o menos si tengo, si tengo cientos ciscas de vida y me han quitado a 15 y pico, quitan un 15% de la vida por segundo con esos rayos, ¿vale? O sea, date cuenta que estas mazmorras, dices, por tener mucho level y tal, no puedes ir así durmiendo que coges y te matan, vamos, y es para que se rían de ti y la vida entera. Claro, ahora que me maten a mí ya, ya sí que la liamos. Pero vamos, que ya he visto que hay poses que quitan por porcentaje, de hecho me acuerdo que la mazmorra doceano, cuando los healers no tenían los puntos de curación, ¿vale? Que iban a, se iba a meter a un sap y tal, pero no tenían tantos puntos de curación, las armas básicas no lo daban. Eh, caballeros, que bueno, con 30k de vida, estaban súper chetados, se bajaban la vida para que los healers pudieran curarlos, porque los bosses atacaban por porcentaje de vida. Y era en plan de que, ff, está acosado, ¿no? El círculo, el círculo este. Y tiraba a fiar, ahora sí me acuerdo, claro. Ah, y esto, como hay que, hay que venir aquí a hacerse las mazmorras. Ah, mira, me he bufado y todo. El pica caballero, mi pica caballero tenía un, ponía un, un escudo anti los miedos, anti miedos. Vamos a ver, eh, aquí tenía dos disfulcaciones, ¿vale? Este es el boss final, ¿vale? Y este es el boss que yo le llamo los gemelos. Los gemelos, los hermanos. Los primos. No sé si debería ir así, tan a la ligera. Mira, mira la gente como se cabrea en un momento, ¿eh? Vamos a ver, se han cabreao, ¿eh? Eh, se han cabreao. Vale. Eh, este boss, según me acuerdo, si depende de la party que llevareis, unos cogían a uno, otros cogían a otro, o directamente matabas a uno y luego al otro. Esto era, es ahora un poquito más fácil. Un poquito, ¿eh? Cuchillo. Gracias. No sé si me acuerdo que nos poníamos todos juntitos. Eh, bueno, vamos a ver lo que hace. Que siempre está curioso saber qué hacían ante los bosses. A ver, vamos a ver. Vamos a darle un ataque básico. Lo despertamos. Lo despertamos. Tira sombras, ¿eh? A lo pícaro. Invoca gente. Muy claro ha quedado. Y mira, ítem 45. Está bastante chulo, ¿eh? Y, pues nada, aquí sí quería sacar un equipo un poco de blanco y azul y tal. Pero, mola. Ya sabéis, ¿eh? Cuidadito con las mazmorras bajas. Que vais de pro y luego os matan. Y luego... Os lo recuerdan toda la vida. Bueno, pues nada, gente. Este era el vídeo. Y... Nada. Recordad. Si queréis recordar tiempo, venid a Templo de Paz. Hasta luego.